Ahora al norte del país, un estudiante en Barranquilla fue atropellado por un bus de Transmetro. El menor huía de la policía que le requirió por ingresar al sistema sin pagar el costo del pasaje. RCN está en el lugar de la noticia con Estefany Rodríguez. Estefany, ¿cuál es el estado de salud de este menor? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, por fortuna ese joven se encuentra fuera de peligro con contusiones leves. El incidente ocurrió aquí en la estación catedral justo sobre la 46. Al parecer, este joven intentó evadir el pago del pasaje cuando fue perseguido por un agente de la policía. Al momento que intentaba huir fue arrollado por un bus del sistema masivo de transporte público. Hay que decir que este es un sector bastante estudiantil, razón por la que se repiten constantemente es la evasión del pago del Transmetro. Una cámara de seguridad de la estación catedral del sistema de transporte masivo de Barranquilla captó el momento en que varios estudiantes se vuelan una valla e ingresan de manera irregular a la estación. Los adolescentes son requeridos por un guía de Transmetro y un policía bachiller. Sin embargo, uno de los jóvenes trata de escapar, corre y otro guía intenta detenerlo. Pero cuando llega el uniformado, el joven salta y es embestido por un articulado. Y a pesar de que el guía de Transmetro intenta ayudarle o evitar que él salga por la puerta lateral, pues sucede lo que muestra el video. A pesar del impactante accidente, el joven resultó con heridas leves y se recupera en su casa. En este momento tenemos información que se encuentra estable el muchacho fuera de peligro y la Policía Nacional, lógicamente, pues va a iniciar una investigación para verificar qué fue lo que allí sucedió. Además de salvar su vida de forma milagrosa, el joven se salvó de la sanción de 208 mil pesos que establece el Código de Policía. Pero su colegio recibirá un llamado de atención, porque es frecuente que los estudiantes de esa institución se cuelen en la estación de Transmetro. Mire, el llamado de Transmetro es evitar este tipo de incidentes que hay que decir que pudo terminar en tragedia. Por fortuna, el bus ya venía estacionándose, frenando por esta razón. El joven solo resultó con heridas leves, pero el llamado es apagar, apagar el pasaje como todos los ciudadanos. Estefanny Rodríguez, Noticias RCN en Barranquilla.